Desde la Organización Panamericana de la Salud es para nosotros un enorme placer y un honor presentarles una colección de vídeos y entrevistas que realizamos en una reunión técnica celebrada en Cartagena de Indias, en Colombia, el pasado junio de 2011. En esta reunión logramos unir a toda una serie de actores en la región de las Américas para discutir un tema que nos parecía de gran importancia en estos momentos. Se trataba de exponer toda una serie de razones por las cuales pensamos que parte del futuro de la educación en ciencias de la salud debiera dirigirse a fortalecer los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. Esperamos que les sea de gran utilidad. Muchas gracias.